Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Joaquín Mateos es mi nombre y bienvenido a esta clase número 11 de Introducción a CSS a Hoja de Estilo. El día de hoy vamos a ver Overflow, lo que es el desbordamiento del contenido de una etiqueta. Es un tema sumamente breve, bastante sencillo, y para poder verlo vamos a ir a la documentación de 3DWSchool. Y aquí dentro de CSS vamos a buscar en el menú Overflow. Ya hemos visto lo que era el Position, vamos a seguir con Overflow, y el siguiente tema es Float. Solamente vamos a ver Overflow hoy, que es bastante corto, debido a que Float es un tema bastante extenso para explicarlo, para poder comprenderlo en profundidad, y no quiero extenderme tanto. En lo que es Overflow, como les dije antes, es el manejo del desbordamiento de una etiqueta. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un contenedor, un div, que tiene cierto texto dentro. Este texto es más grande de lo que el contenedor normalmente tendría, debido a su alto o su ancho determinado. Y el manejo, para poder contenerlo, se hace mediante la propiedad Overflow. Tiene cuatro posibilidades, Visible, Hidden, o sea, que se vea, que se oculte, que tenga scroll, o que sea automático. Estos dos son bastante similares, vamos a ver cuáles son las diferencias. Visible es por defecto, este es el caso. Vamos a ir al ejemplo, vamos a agrandarlo un poco. El div, contenedor del texto, de este texto, es este div que está en gris. Le vamos a poner un color un poco más oscuro. Ahí le pusimos un gris un poco más oscuro para poder darnos cuenta bien cuál es el tamaño, ya que tiene por defecto un ancho y una altura. Un ancho de 200 píxeles y una altura de 50. Por ende, el texto que está dentro de ese contenedor se sobrepasa, se desborda. Entonces, la propiedad por defecto que es Visible, va a hacer que ese texto se vea de igual manera, sin importar el tamaño que tenga el div. Si lo quitamos, fíjense que es exactamente igual, porque es el valor por defecto de la propiedad Overflow. ¿Cuál es el otro caso que tenemos? La posibilidad de ocultarlo. Aquí tenemos la opción de Hidden, básicamente que esté oculto. Esto, si lo escribimos aquí y lo corremos, veremos que el texto se va a ver solamente lo que esté contenido, que pueda contener este div. Lo que se desborde no se va a poder visualizar. Y después tenemos las opciones de Scroll y de Auto. La opción Scroll, vamos a probarla. Ambas funcionan muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, la opción Scroll agrega el scroll correspondiente, que es el vertical, y también se ve la barra de abajo del scroll, aunque no sea necesario. Le vamos a poner Auto para que veamos la diferencia. Al ponerle Auto, funciona similar al scroll, salvo que el scroll horizontal directamente no se ve y queda mucho más estético. Normalmente, si queremos manejar un contenido que va a estar desbordando un contenedor y queremos que tenga un scroll, lo más conveniente sería utilizar el auto, ya que de ese modo no nos tendremos que preocupar si necesita un scroll horizontal o vertical. Por defecto pondrá el que necesita y no mostrará el otro. ¿Cuáles son las otras opciones que existen aparte del auto, el scroll, el visible o el hidden? Es la opción de poner un overflow X y un overflow Y. O sea, básicamente manejar el desbordamiento tanto en el eje X o en el eje Y. O sea, en la altura o en lo ancho. Vamos a ver aquí este ejemplo. Este ejemplo funciona muy similar al ejemplo del auto. Tenemos un overflow X que dice que se oculte, que básicamente no se vea. Y el overflow Y que sea scrolleable. Si el overflow X le pusiésemos scroll al igual que el overflow Y y lo corresemos, fíjense que se va a ver el scroll de abajo sin necesidad de utilizarlo. Esto sería el modo, esto sería lo similar a escribir lo siguiente. Overflow scroll. Vamos a quitar estos dos. Y lo corremos y se ve exactamente igual. Y el ejemplo anterior que teníamos aquí, un hidden. Y lo mismo que decir aquí, vamos a correrlo para ver cómo se ve. Así, solamente con el scroll del vertical. Y lo mismo que decir un overflow. Perdón, overflow auto. Automático. Corremos y se ve exactamente igual. Bueno, hasta aquí lo que es con overflow es bastante breve, bastante simple. Tenemos la opción de utilizarlo. Tanto que se oculte el texto, que se vea el texto. O utilizar la opción de que tenga una scroll o que no tenga una scroll. Tanto en ambos ejes como en uno solo. En el cesáreo, por ejemplo. Así que bueno, hasta aquí la clase de hoy. Bastante breve, como les dije. En el día de mañana vamos a ver lo que es float. Ese sí es un tema mucho más grande para manejar lo que es la disponibilidad, la disposición de los elementos en nuestra pantalla. Sobre todo cuando trabajamos con el elemento del tipo block. Los espero mañana con esta próxima clase. Espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Y como siempre les digo, me encanta que estén aprendiendo. Y espero que continuemos viéndonos en la siguiente clase. Nos vemos.